Hola mis amores, bienvenidos a este en mi canal, mi nombre es Mari Lexi González, pero estamos en mi canal de repostería Gato e Fantasy. Hoy te voy a enseñar cómo hacer esta deliciosa tarta de fruta rellena con crema pastelera. Y sin más preámbulos, pues empecemos con el video. Los ingredientes que vamos a necesitar para nuestra masa quebrada van a ser 125 gramos de mantequilla fría, 250 gramos de harina de trigo o harina regular, todo uso, 25 gramos de azúcar, un huevo, 30 mililitros de agua fría y una pizquita de sal. Empezaremos haciendo nuestra masa quebrada. Esta masa quebrada se puede adquirir en cualquier supermercado, pero también es muy fácil de hacer y por eso les quiero enseñar nuestra receta. Y aquí vamos a agregar lo que es nuestra mantequilla. La mantequilla troceada. Junto a la harina. La azúcar. Y la pizquita de sal. Vamos a mezclar todo esto hasta que tenga la apariencia como de migas. Yo aquí tengo ya lo que es un huevito, el huevito que estamos utilizando para esta receta, pues ya lo tengo batido, ¿verdad? Vamos a agregarlo lentamente a nuestra masa hasta que obtengamos una masa sin grietas, ¿ok? El agua la vamos a estar utilizando simplemente si vemos que todavía nuestra masa no se pega. Como pueden ver, el huevo no me unió la masa completamente, entonces lo que voy a hacer es que voy a utilizar el agua para unirla, pero vas a agregarla poco a poco. Vamos a agregarlo. Como pueden ver, ya aquí tenemos una masa, ¿ven? Homogénea y que no hace grietas. Esta es la forma ideal. Como pudieron ver, le estuve agregando toda mi agua, así que si tu masa necesita toda el agua, pues no tengas miedo en agregársela porque yo se la agregué completa, pero eso va a depender también del tamaño de tu huevo, que tan grande sea, ¿verdad? Como pueden ver, yo aquí tengo papel film o papel transparente, como le quieran llamar. Le hice una bola a mi masa y la vamos a guardar porque esta masa tiene que ir mínimo por una hora al refrigerador, ¿ok? Muy, muy importante, pero también importante es taparla, cubrirla completamente, ¿ven? Y así la vamos a llevar al refrigerador por una hora. Mientras nuestra masa quebradiza esté en el refrigerador, pues vamos a aprovechar nuestro tiempo para hacer el brillo para nuestras frutas. Esta receta de brillo te va a servir también para cualquier momento en que quieras decorar una tarta, decorar un pastel, lo que tú quieras, con frutas que se conserven por mucho más tiempo, pues vas a utilizar esta receta de brillo que va a conservar muy bien tus frutas. Necesitas para esta receta 110 ml de agua, 100 ml de zumo de limón, 130 gramos de azúcar y 2 cucharadas de maicena o féculas de maíz. Para esta receta de brillo es muy, muy simple. Vamos a estar agregando nuestra azúcar, la maicena, el zumo de limón y el agua. Todo junto. Vamos a mezclar bien. Para integrar todo muy bien. Vamos a llevar esta mezcla a ebullición hasta que esta espese. Pero tienes que estar revolviendo todo el tiempo para evitar que esta se te pegue. Como pueden ver, enseguida ya espesó. Miren. Ya yo aquí tengo mi brillo. Miren qué bonito y qué espesito queda. Lo que voy a hacer es que lo voy a introducir. Tengo aquí una fresa y quiero que vean el brillo que le da. Miren. Miren el brillo tan lindo que le da. ¿Ven? Qué bonito quedan las frutas. Quedan demasiado, demasiado lindas y sobre todo protegidas. Porque si tienen toda esta cobertura, pues no se arruinan porque no están en contacto con el aire o la temperatura ambiente de afuera. Entonces esto las protege mucho y sobre todo las deja bien lindas. Los ingredientes para nuestra crema pastelera van a ser 4 yemas de huevos, 20 gramos de harina de trigo, 25 gramos de fécula de maíz o maicena, 450 mililitros de leche, 125 gramos de azúcar, una cucharadita de esencia de vainilla y 50 gramos de mantequilla. Bueno, lo primero que vamos a estar haciendo es que vamos a agregar nuestra leche a nuestro tazón. Yo voy a hacer la forma fácil y rápida de hacer crema pastelera. No me voy a complicar mucho porque queremos que esto salga muy, muy rápido. Esta es una receta más rápida de la que ya tengo en mi canal. Una vez la leche agregada, yo voy a estar utilizando lo que es mis huevos. Voy a usar mis huevos. Voy a echar todos los ingredientes. Lo único que no le agregamos fue la mantequilla porque esta se la vamos a agregar un poquito más tarde, cuando esté caliente. Cuando toda esta mezcla ya empiece a hervir, pues les agregamos lo que es nuestra mantequilla. Esta crema pastelera, pues casi todas las cremas pasteleras, ¿verdad? Si tienden a quemarse mucho, a pegarse en el fondo. Entonces es muy importante que mantengas todo el tiempo moviéndola, todo el tiempo batiéndola, para que esta no se pegue porque espesa muy, muy rápido. Y tenemos que estar muy, muy al tanto. Entonces cuando vayas a hacer esta crema, lo importante es no despegarte de aquí, para que no se te vaya a pegar o quemar. Ya está empezando a espesar, lo siento. Voy a bajar el fuego abajo para poder revolver. Ya está lista, miren. ¿Ven? Ya aquí ya la tengo caliente, lo que voy a hacer es agregar otro poquito más de vainilla. Así. Y voy a agregar la mantequilla. Al agregar la mantequilla al final, pues esto le va a dar mucho más brillo a nuestra crema pastelera. Vamos a redorber. Vamos a dejarla enfriar, porque esto tiene que estar completamente frío. A temperatura ambiente, antes de agregársela a nuestra tarta. Yo aquí tengo mi masa. Vamos a estar utilizando un rodillo para poderla aplanar. Pero antes vas a echar un poco de harina en tu superficie de trabajo, para que este te ayude y que no se te pegue. Yo aquí tengo este molde, que es un molde especial para tartas y me aseguro de que es la medida precisa, la cual estiré mi masa, que tengo la medida exacta y que me va a sobrar para poder cubrir los bordes. Como pueden ver, así se quedó mi molde. No se preocupen por la parte de adentro si no se ven bonita o no está perfecta, porque todo esto va cubierto con frutas y con crema. Así que no importa. Lo importante es que más o menos tenga el mismo grosor por todos lados. Ya aquí tengo mi tarta acabadita de salir del refrigerador durante esos 30 minutos o 15 minutos en el congelador. Vamos a ponerle papel encerado. Granos secos para que la tarta no levante. Esta tarta va a horno a 180 grados por unos 20 minutos, hasta que toda nuestra crut o nuestro fondo de tarta esté bien cocidito. Bueno, yo aquí ya tengo lo que es la base de mi tarta fría. Es muy importante que la dejes enfriar a temperatura ambiente, para que esto no cree humedad en la tarta. Los dos ingredientes, yo aquí tengo mi crema pastelera y los dos ingredientes tienen que estar completamente fríos, ¿ok? Es decir, no fríos, pero a temperatura ambiente. Porque si ponemos uno de los dos calientes, pues se creará en el fondo de nuestra tarta un poco de humedad y esta se va a ablandar, ¿verdad? Está bastante fría, pues vamos a agregarle nuestra crema pastelera. Lo que vamos a hacer es que vamos a esparcir nuestra crema pastelera, muy bien, por todo el borde y uniformemente. Quiero darte un pequeño truco y como ves, este es el brillo que hicimos anteriormente. Y como puedes ver, quiero que veas que está bien duro, bien sólido, miren. No te asustes si esto te pasa. Yo lo que hago es que lo hago en cantidades así para mi negocio y lo que hago es que lo diluyo cuando quiero utilizarlo con un poquito de agua, miren. Y le das la consistencia que tú quieras. Bueno mis amores, aquí el resultado final, espero que haya sido de tu agrado. La decoración ya eso se lo dejo a ustedes, la decoran como ustedes quieran, con frutas de lata, con frutas naturales, con frutas del momento, como ustedes mejor lo deseen y mejor lo quieran. Esta tarta va a ser un éxito en tu casa, eso es garantizado, ya que aquí en la mía dura muy, muy poco. Nada mis amores, espero que haya sido de su agrado y nos estamos viendo en un próximo video para una próxima receta. ¡Gracias!